¡Gracias! ¡Gracias! Araujo del Galaxy también está convocado, los cinco de Rayados, Gallardo Montes Moreno, Funes Mori y Luis Romo son los elementos que estarán con la selección mexicana y que tendrán que reportar después en Emiratos Árabes Unidos, donde ya estará el equipo de Monterrey entrenando así las cosas dentro de esta fecha FIFA. Y bueno, pues también en Tigres hay elementos convocados y es el Diente López que fue ya agregado a la lista definitiva que presentó Diego Alonso, el ex técnico de los Rayados del Monterrey, hoy seleccionador uruguayo, llegó para tratar de llevar a Uruguay al Mundial. Ahorita Uruguay está fuera de la zona de calificados, esta fecha FIFA será importante para ellos con dos partidos y Nico el Diente López estará junto a Luis Suárez y Edinson Cavani comandando el ataque charrúa. Así que pues Nico regresa a una convocatoria de la selección uruguaya después de mucho tiempo de ausencia. Y bueno, pues vámonos, ya que estamos hablando de Tigres, las declaraciones de Guido Pizarro, quien habla sobre la novela de Carlos Salcedo, el capitán felino del sol a voz, no tuvo miramientos en señalar al titán y decir nadie, ni el mismo Salcedo está por encima de la institución. Nosotros tenemos que dedicarnos a lo nuestro, a jugar, entendiendo que la institución está por encima de todos, está por encima de Salcedo, de Pizarro, de todos. Nosotros, el torneo ya empezó, vamos a la tercera fecha y como capitán, y entiendo que todo el grupo tiene que estar al 100 en el partido del time de semana y a través de todas estas cosas. Y bueno, pues el que ya sí se fue, que no está como el titán, este ya se fue, es el Pacho Mesa, quien pues solamente Tigres con esta imagen le agradeció, gracias por todo, le ponen. Es el héroe de Tigres en el clásico regio en la final, aquella del 10 de diciembre del 2017. Las lesiones no lo dejaron tener una continuidad con el equipo de Tigres y pues ya está todavía en proceso de rehabilitación, pero ya no será con el equipo de Tigres quien ha anunciado ya de manera definitiva su salida de la institución. Y bueno, pues el Tuca Ferretti ofreció una entrevista al Burro Van Ranking, que ahora pues en esta nueva faceta como entrevistador ha sacado declaraciones polémicas a artistas, pero en esta ocasión le tocó entrevistar al ex técnico de Tigres, hoy técnico de los Bravos de Juárez, y vean lo que declara el Tuca, le cuestionó sobre lo que se dice como este secreto a voces de que hubo ahí malos manejos, desvío de dinero y demás. Esto es lo que dijo el Tuca en esta entrevista. Teníamos un intermediario con Cemex, el señor Víctor Romo. No se hacía nada, ni se autorizaba nada, si ellos no supieran. Nada, absolutamente nada. Es más, cuando yo termino con Tigres, el presidente es Alejandro Rodríguez. Si yo hubiera hecho algo malo, ¿tú crees que no hubieran hecho algo? Cada seis meses se hacía auditoría. Todo el tiempo se hizo auditoría. Dime, ¿cuándo salió una cosa? Nunca, jamás. Jamás. Estos son babosadas, pendejadas, de gente que quiere hacer daño a una persona que le dio todo la institución. Todo. Le entregué todo. Así se defendió el Tuca Ferretti y continuando con esta parte de la entrevista, dice, si encontraron algo, que lo demuestre. Si alguna cosa tienen que yo hice mal, que le digan, no, que me demanden, no que digan, que me demanden, que digan de todas las pendejadas que dijeron de mí, que me demanden, que me demanden, y si me demandan, quiero ver, que lo comprueben, de que recibía dinero de jugador, que esto, que tenía 30 jugadores. Ojalá tuviera para traer unos cuantos para acá. No, no sé, más o menos interpreto las cosas, pero no tengo, no creo, pero no tengo la seguridad. El día que tenga la seguridad, también se lo voy a decir. ¿Está sentido con Tigres, por lo que te sirve? Por estas cosas, sí. Por estas cosas, sí. ¿Está sentido con Tigres? Salió mal el Tuca Ferretti de la institución felina, no queda duda después de esta entrevista y de estas declaraciones. Y bueno, pues los rayados de Monterrey tendrán a un héroe en este Mundial de Clubes. Ya hablamos de Celso Ortiz, que fue convocado a la selección de Paraguay, pero la gente empezó a agradecerle con estos memes. Dice que ahora es San Celso, ahora es el Celso de la silla. Vean, ponen la imagen de Celso Ortiz como si fuera el cerro de la silla, un héroe. Y es que se reportó lesionado con la selección de Paraguay para no acudir a la fecha FIFA y poder estar con rayados. ¿Qué representa esto? Que Celso, por haberse reportado lesionado, no podrá jugar ante Cruz Azul, pero sí estará listo para viajar junto con el equipo desde el primer día a los Emiratos Árabes Unidos. La gente que ya quería Celso, ahora lo pusieron en redes sociales, lo aman. Como también aman a Nico Sánchez, que estará también con rayados en el Mundial de Clubes. El día de ayer anunciaron que Nico estará formando parte del plantel, pero no como jugador, sino como embajador. Mismo caso del Chelito Delgado, que tendrán al Chelito y Nico como embajadores de rayados para motivar a los jugadores. Dos experimentados en el Mundial de Clubes con Monterrey estarán dando su motivación desde el interior del plantel. Y bueno, pues también se jugó la jornada número tres. Ya hubo un partido que es el de Juárez, que le pegó uno por cero al Atlético San Luis. El equipo del Tuca que suma tres puntos de visitante. Buen resultado para Bravos. Hoy hay otro partido. Hoy se juega el encuentro entre Mazatlán y Toluca a las nueve de la noche. Y el fin de semana, estos son los partidos que nos tiene de parada la jornada tres. Chivas contra Querétaro, León, Pachuca, América Atlas, Monterrey Cruz Azul. Y el domingo, Pumas contra Tigres a mediodía. Y Santos frente al Necax. Así las cosas dentro de la Liga MX. Y el que está de capa caída es el equipo del Barcelona, que quedó eliminado en la semifinal de la Copa del Rey. No pudo llegar a la final. Esto tiene muy molestos a los aficionados blaugranas, que con todo y la llegada de Xavi no han podido levantar el barco. Todos siguen los problemas al interior, con los contratos y demás. Y el Barça sigue hundiéndose dentro de la Liga y de la Copa Española. Y bueno, pues ya para que usted esté separando los días y los horarios del fin de semana de las actividades deportivas, déjeme le presento los encuentros que habrá en esta ronda divisional. El día de mañana, sábado, Bengalís contra Titanes a las 15.30 horas. Y ya por la tarde noche, el duelo de 49 de San Francisco frente a empacadores de Green Bay. Para el domingo, los Rams frente a Tampa y el equipo de Bills frente a Kansas City. Así se conocerán a los que avancen a las finales de conferencia. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga excelente día.